¡No mames! Ahora sí traigo una pinche flojería de mierda. Pero en fin. ¡Oh! Me acaba de llegar una maldita notificación. Vamos a checar qué pedo. Mmm, estoy viendo que es un... De un comentario de mi canal. Vamos a ver qué pedo. De aquí, amigo, hace tiempo que no sé nada de ti. Por lo menos en YouTube. Te paso felicidad por tus 3.000 suscriptores. Sigue subiendo. Arriba el metal. Saludos, metaleros. ¿Cómo que 3.000 suscriptores? ¡No mames! ¡Ese güey sí que está bien! ¡Ese güey sí que me está trolleando! Vamos a checar qué nomás... ¡Ay, no mames! ¡No mames! La verdad sí son 3.000 suscriptores al canal. Hace tiempo que no lo veo. Pero sí no he subido un maldito video. ¡No me jodan! Esto sí está de huevos, cabrón. ¿Qué onda cabrones y cabronas? Hace tiempo que no las hemos visto. Años diría yo. ¿Cómo puede ser que un canal que ha llegado los 3.000 suscriptores haya dejado de subir videos? Fácilmente es porque hemos tenido problemas personales. El cual no hemos retomado a este trabajo. Así que pues nos han escrito, nos han puesto en comentarios en videos antiguos del por qué nunca hemos retomado y regresado a este canal. Fácilmente porque no hay una fecha exacta. Pero fue esos motivos. Pero nosotros al enterarnos que hemos superado ya los 3.000 suscriptores que cuando lo abandonamos estábamos en los 2.100 pares y no mal recuerdo. Y de la nada sin subir videos que hayamos llegado así a los 3.000 suscriptores y que por cierto se siguen suscribiendo. Es un motivo para nosotros volver a regresar y retomar este trabajo. No sabíamos el cuándo regresar. Pero aquí estamos de nuevo a retomar. Hemos tomado algunos comentarios y recomendaciones de que este canal ha sucedido mucho las visitas. Y se siguen viendo los videos por los tutoriales que hemos hecho anteriormente. Entonces queremos hacer algo y retomar todavía esos tutoriales. Y hemos retomado algunas de sus recomendaciones que nos han dejado. Así que estamos de regreso. No estamos muertos como algunos pensaban. Y no, no estamos muertos como algunos de ustedes pensaban. Si eso creía, que algunos de ustedes querían que eso sucediera. Pues no, no estamos muertos. Así que se vienen cosas más chingonas. Y estamos de regreso y tomando este trabajo. Gracias cabrones por los 3.000 suscriptores. Seguiremos retomando sus recomendaciones de los tutoriales a futuro. Así que ahí se lo olaban bien cabrones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!